¿Qué tal? Trabajo en la administración del campo para tener unos repuestos ¿Cómo es el nombre? ¿Qué pasa? Están instalados lindos acá ustedes, ¿eh? Sí Sí, vamos a quedar ¿Usted viene de parte de Luis Miguel? Yo vengo de parte de la administración, vengo a traer la bomba porque si no, no hay tambo Genial Vengo a traer la bomba, dice La bomba de agua No, ¿qué bomba de agua? La bomba de vacío del tambo, si no, no hay leche ¿La bomba de vacío del tambo? No, no hay leche, dice Y abrí mi hermano y mi paso Tengo que llevar la bomba, no vengo a hacer nada raro, te vengo a llevar un repuesto para que el tambo funcione O sea... Hola ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿usted quién es? Yo lo trajo en la administración del campo, vengo a tener una respuesta Muy bien, puede pasar, no hay ningún problema Le van a anotar el nombre nada más para tomar recaudos de que no tengamos problemas Bueno, hasta luego ¡Estamos! Muchas gracias Buen día, buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo viene la mano? ¿Cómo viene la mano? ¿Decime vos cómo viene la mano? Sí Decime vos si ustedes son los que están usurpando Yo no te tengo que dar explicaciones Ya no te han notado en la entrada ¿Puedo decirlo? ¿Están notados en la entrada?